Con esto que vamos a ver, van a vaciar tus bolsillos. No te quepa duda, no te quepa la menor duda. Es más serio de lo que parece y, ostras, creo que hay que empezar a plantearse hacer cosas, hacer algo. Depende luego ya de la economía de cada uno, ¿no? Pero, y como cada uno sopese las cosas. Pero, ostras, yo creo que empiezan a pasarse tres pueblos y, bueno, ahora lo vamos a ver. En fin, decía Voltaire, hablando de todo un poco, que el arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra. Despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra. Y esto es lo que, bueno, esto es del siglo XVIII, y es lo que llevamos viviendo mucho tiempo y cada vez más. Una vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca. En la época feudal era lo que hacían, hasta que, claro, en la época de los zares era lo que hacían, hasta que... Bueno, y hablando de, ¿sabes? Esos franceses que nos dan lecciones de moralidad, de que, oh, pues, madre mía, estábamos en una dictadura y ellos eran supercivilizados. Bueno, pues, por si alguno no lo sabe, la última condena a muerte en la guillotina, que alguien piensa que es algo, de 1700, fue en 1977. Yo ya era un niño y había nacido. Muchos de vosotros, a lo mejor, seréis proyectos y alguno ya habría más que nacido. Las lecciones de moralidad, ¿vale? No las tiene que dar nadie, ni un rejoneador. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, que es lo importante, y esta noticia que creo que nos va a afectar a muchos, muchísimos. Venga, comenzamos. Bueno, pues, de todos es sabido que la señora Montero, lo único que busca, y lo de siempre, o sea, es uno de los peores bichos que tenemos en el mercado, y, bueno, en el mercado del gobierno, digo yo, y, bueno, pues, esta medida que se replantean, Hacienda se replantea eliminar la tributación conjunta del IRPF, que afectaría a tres millones de familias, ni más ni menos, es decir, prácticamente, ya sabemos que esta gentuza, la familia como que se la trae al pairo, menos la suya, esto, evidentemente, porque como ellos no hacen nada, no generan nada, lo único que hacen es chupar de nuestros impuestos y dicen, no, no, pero si yo de mi nómina pago impuestos, claro, pero es que tú tienes nómina porque yo pago impuestos, si no, no tendrías nómina. No tendrías nómina. ¿Qué cojones? ¿Vale? Vendrá luego el listo de turno a decir, no, no, es que si no pagáramos impuestos tampoco tendríamos estos servicios, claro. Es que hay servicios y servicios. ¿Vale? ¿Dónde va nuestro dinero? Es tremendo. Es tremendo. Y hace unos años ya os puse unos links, ¿vale? Y voy a volver a ponerlos. A ver si alguien es capaz de decirme por qué cojones va ese dinero o dónde va ese dinero. Porque es acojonante. Vais a flipar. Links del gobierno, ¿eh? Links oficiales. No, os penséis que voy a mandar aquí el link ahora de un periódico de estos guarros. No, no, no. Entonces, contra la familia, totalmente, totalmente. Si ya no hay nada que nos diga, oye, voy a tener un crío porque, joder, vamos a, no sé, me hace ilusión, quiero ser padre, quiero ser madre, quiero... Cada vez menos. Para traerlos a este mundo de mierda, pues también, cada vez menos. Y encima ahora, pues, te dicen, no, es que te voy a sablear. Te voy a sablear. Venga. Y dice que se lo... Dicen, pues, que esta medida la recomendó la AIREZ. Claro, es que estos otros. Otros. Que tampoco, o sea, van muy de guays, ¿vale? Muchas veces, pero estos también viven de lo que viven. Ojo. Estos también viven de lo que viven. No nos vayamos a confundir. En fin. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y bueno, pues dentro de poco van a ir a por tu higadillo. Te van a sacar hasta el último centavo que tengas. Ponte las pilas. Y yo os digo, mira, muchos de los que estáis rondando, oye, yo quiero aprender sobre el blockchain, quiero mejorar todo esto, quiero intentar mejorar fiscalidad y todo de la forma correcta. Cuidado, ¿eh? Cuidado de la forma correcta. Bueno, pues, chico, yo te diría, fórmate cuanto antes. Fórmate cuanto antes. Porque cuando vengan las CBCs, van a fastidiarte, van a joderte mucho, mucho, mucho más. En fin. Esto es lo que tenemos. Vamos al mercado. Para no ponernos de mala leche. De momento, ¿qué tenemos en la dominancia del USDT? ¿Qué cae? Bueno, se viene a testear la línea de tendencia. La ha testeado. De momento, y solo de momento, está perdiendo la zona de soporte, cosa que es muy buena. Ya la ha perdido una vez y la recuperó. Vamos a ver si esta vez la pierde de verdad. Y seguimos como seguimos. Ya dije hace unos par de semanas o tres que Bitcoin, cuando se pone como se ha puesto ahora, joder, es que empieza a subir, a subir, a subir. No te das cuenta. Quieres esperar un retroceso. No llega nunca. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bien, en cuanto al tema de futuros, sí que es cierto. Lo hablamos esta mañana en el canal VIP. Por cierto, si alguien quiere apuntarse al canal VIP, tienes por aquí debajo el link. Muy sencillo. Es un canal maravilloso, súper didáctico. Yo creo que lo mejor es irte a Discord y preguntar a la gente que está en el VIP qué tal le parece, cómo está y cómo se está llevando. Bien, ha cambiado mucho. Si alguno es de los antiguos, ha cambiado mucho. Tenemos un gap que aunque tengamos la mecha, la mecha del cierre a la apertura, pues tenemos un gap interesante. Es un gap que se comprende más o menos entre los 67.240 a los 68.105. Y que bueno, pues que tarde o temprano es probable que vengamos a cerrarlo. Fijaos que este mini gap de diario, ¿vale? Como se cerró, aquí, bueno, bajó, cerró y el viernes y dejó cerrar el gap y venga, vamos para arriba. De momento llevamos un día muy muy bueno con Bitcoin y con Solana también, cuidado. De momento un 1.73 al alza, fantástico. A mí lo que no me mola, y ya sabéis que lo que no paguemos ahora lo pagaremos después, ¿vale? Es que no está soportándose demasiado tiempo en una zona. A ver, hemos visto que durante el fin de semana hizo toda esta guarrerida, ¿vale? Ahora ya hemos venido, hemos empezado el fin de semana un poquito aquí, a subir, a subir, a subir, a subir, vale. Bueno, te lo compro. Tenemos un buen lunes. A mí me encanta, cuidado. Uno quita al otro. Pero, pero, yo prefiero movimientos más lentos. Aunque los violentos son los que nos sacan de las zonas, ¿vale? Los violentos, los movimientos violentos son los que nos sacan de las zonas. Fijaros como en rango horario, sí que está cumpliendo muy bien. Hicimos aquí este doble techo que nos mandó al inicio, ¿veis? Uno, dos, nos fuimos al inicio. Una vez que rompimos la zona del vértice, que luego hubo una zona de soporte ahí, nos fuimos ahí, rompimos otra vez esos máximos que nos habían marcado, nos hemos apoyado en ellos, técnicamente lo ha hecho muy bien y nos vamos para arriba. Estamos pasando a la siguiente resistencia, pues lo más probable es que luego nos apoyemos al menos en ella, ¿vale? Si no hay un recorte mayor. Ya veremos a ver cómo deciden, bueno, pues soltar esos beneficios que se van recogiendo en estos días. Pero lo dicho, Bitcoin se dispara y muchas veces no atiende a razón. Le dices, para tío, para, dice que no puedo, que no puedo. Y sale disparado. En cuanto al mercado diario, ¿vale? Fijaros cómo estamos para cerrar. A ver si es verdad que... Porque es importante, hasta que no cierre el día quedan 4.41. Ostras, por encima de la zona de los 69.000. Importante, ya decía yo que el movimiento, el objetivo de todo este movimiento era cerrar por encima de 69. A ver si cerramos por encima de 69. Evidentemente estamos cerrando por encima de toda esta zona que ya la habíamos superado. Pero las mechas nos llevaban a la zona de 70. Y es lo que quiere tocar, ¿vale? Yo creo que es lo que quiere tocar. Aparte de los cojones en algunos casos. Pero bueno, sí. En cuanto a la vela semanal, fijaros. Que tuvimos aquí un cierre semanal espectacular. Vamos a cerrar aquí, la semana pasada, una vela martillo muy buena por encima de la línea de tendencia. Que era el objetivo. El objetivo era romper la línea una semana. Y la siguiente, confirmar. Bueno, pues hemos confirmado por encima. Hemos abierto por encima la siguiente. Y tenemos que cerrar vela, sí o sí, esta semana, por encima de 67.500. ¿Vale? ¿Cumplido eso? ¡Bum! ¿Eso quiere decir que a lo largo de la semana no nos podemos mover más abajo? Sí, podríamos. Por supuesto, con mecha lo que fuera. Pero de momento, muy bien. Fijaros dónde estamos, ¿eh? Rompiendo estos máximos. Estamos en ellos. Si los conseguimos romper en semanal. ¡Wow! ¡Wow! Muy, muy, muy bien. Vamos a ver qué tal va la semana. De momento tiene buena pinta. Nos hace falta mover un poquitito de volumen. Pero estamos a lunes. Tampoco le podemos pedir peras a la higuera. Que va muy, muy bien. En cuanto, lo he dicho, en cuanto al corto plazo. Es donde mejor está comportándose técnicamente. ¿Vale? En una hora. Dicho esto. Yendo al total market. Muy bien. Apoyado tanto por los movimientos de las altcoins durante el fin de semana como Bitcoin. Bueno, pues estamos yendo al alza. Bien. Hablamos esta mañana en el análisis. Mañanero. En el BIP. Que, bueno, podríamos tener, igual que tuvimos esta vela de bajada. Uno, dos y tres. Y otra vela de bajada. Esto seguiría yéndonos más abajo. Cuidado a ver lo que pasa mañana. Es muy importante. ¿Vale? Por otra parte. La dominancia de Bitcoin. ¡Tachán! Bueno, pues se está disparando. Disparándose la de Bitcoin. Un 0,89. USDT un 1,5. USDC un 1,5. Si estos bajan un 1,5. Cada uno. ¿Vale? Y este señor sube solamente. Bueno, solamente. Un 0,90. Quiere decir que ahí hay unos puntos que están yéndose para las altcoins. Hay confianza en el mercado y hay dinerito en altcoins. Por su parte, el dólar. Planito. Por lo menos nos deja respirar. Los sube es que caiga. Menudo jodido. Y Solana. Otra. Otra. Tachán, 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 tachán. Aquí está haciendo una formación muy guapís. Muy guapís. Entonces, altcoins. Solana. Muy, muy, muy bien. Es un 0,16 nada más al alza. Pero claro, es que lleva unos días que, wow. Es la que está siguiendo ahí el ritmo a tope. En la parte negativa tenemos a Río. Que sigue cayendo el cabrancete de Río. Como si no, voy a tener que venderlo. No solo en diario, porque si no. ¿Vale? Que no voy a tener que venderlo antes de estar. Pero bueno. Bueno, parece ser que le está sentiendo bastante mal. Lo que está haciendo su equipo. FIAR, CELER, ANFI. 10%. Bueno, ahí están los monitos de APE. También un 9,20. Siguen cayendo. Después de tocar la zona de resistencia. Ahora, bueno, pues aquí tenemos a OEM, este, BIMBlock, Melos, un 5,96. ¿Vale? Llegando ya casi, casi, casi a la zona, yo creo, que puede ser de rebote. Aunque, si yo midiese. Pues vamos a hacer una medición a Melos. Que hace tiempo que no se la hago. Quiero ver. Este último ascenso. Tenemos aquí. ¿Vale? Un TP1 que se lo ha comido con patatas y el 2 está muy abajo. Y este otro anterior, 3 cuartas de lo mismo. Nos está mandando bastante abajo, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se lo monta. A ver dónde para. Vamos a ver que nuestro RSI también nos acompañe. De momento, pues yo creo que la... De momento, por soporte de precio, ¿vale? Que la zona está aquí en los 0.0014. 3, más o menos. Vamos a la parte positiva. Porque hay parte positiva, aunque parezca que no. Pero sí. Shares. 28% y está mucho más arriba. ARDR. Toma un 13%. Y ha estado mucho más arriba. Empiezan a haber disparillos. Lend. Ahí está. ¡Pum! 14.23. Velo. 11.72 también. Intentando ir a esa zona de resistencia. Dogecoin. La resistencia que no pudo llegar aquí. Vino, se apoyó. El soporte. ¡Pum! Ya estamos ahí. ¿Vale? Ya la tenemos ahí. Así que, a ver que tal de momento que siga. Ahora que tiene que consolidar. En la zona de la resistencia. Igual que consolido aquí, cuando lo alcanzó. Que consolide. Y bueno, pues si el mercado sigue. Seguiremos a lanza. Matrix. También ahí tenemos un 9%. Rune un 7.90. Y 7 por 7.90. ¿Vale? Rompiendo esta zona. Al alza. Muy bien. CKT. Perdón. CTK. Noodle. 6.88. También ha intentado ir mucho más alza. No ha podido aguantarlo. Pero estos tokens lo que tienen es que, cuando tienen un pepinazo, consiguen, sacan beneficios. Porque son pepinazos muy gordos. Hard Store. 5%. Bueno, pues de momento es la zona de soporte rebota. SEC, HDX, GME y SHIBA. Un 3.37. Esto es un honor a perico. Neblio, Bitcoin Cash. Un 3.21. Bueno, intentando ir otra vez a la zona de resistencia. Súper, súper importante romper esos 3.75. Y, bueno, poca cosa más. En realidad, pues un poquito de Ethereum Classic. 2%. Y nada que sea importante. Importante, sí puede ser BNB. Ya pegadita, pegadito a la zona de 6.05.95, con 70. En el momento que la rompa, veis que aquí tenemos una zona horizontal. Y tenemos mínimos ascendentes. Esto en cuanto rompa, boom. Tenemos una parada línea en 6.32. Y después ya a por los 700. Así que, muy atentos a ese movimiento. Que BNB va a su rollo. O sea, no va con el resto del mercado. O sea, va totalmente a su rollo. Link también lo tenemos ahí en positivo. Cardano, hombre, Cardano un poquito en positivo. Bueno, no está mal. XRP también. Maker un poquitito también. Y no hay mucho más que ahí, chicos. Tampoco hay mucho que rascar. Así que vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin de momento sigue disparado. Sigue rompiendo la zona de resistencia. Bien. Va por los 70 a tocarlos. Luego ya sabéis que es una resistencia psicológica. En la zona de 70. Y una vez que lo logre, pues vamos a ver qué narices es lo que hace. Ya lo tenemos ahí pegado al piquito. Poco más que añadir. Simplemente que actuéis con cautela. Que, bueno, cuando el precio sube mucho, mi confianza baja. No quiere decir que mi confianza en Bitcoin baje. Quiere decir que las cantidades que introduzco en un trade. Espere un poquito porque lo normal, después de un impulso, es que tengamos un retroceso. Estamos cumpliendo muy, muy bien con el dibujo. Y aquí esto también es una figura muy especial. Y ya la veremos. Así que mañana, a ver si va del VIP, la preparo y la vemos. Porque creo que es muy interesante conocerla, saber cómo reacciona y qué puede venir después. Así que, chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir como chica de tela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.